Bueno, muy buenas a todos. Estamos otra vez aquí en el Farraz y nada, ya pasa medio día, está el sol en lo alto, mira qué bonito está el río, está precioso, con el solecito ha llovido, ha hecho sombra, ha hecho bastante nube y tal, pero ahora ha pegado un solecito y la aprieta. Y nada, vamos a intentar pescar alguna en directo, pero está muy difícil, está complicadísimo pescar en directo, pero hemos conseguido grabar bastantes picadas, bastantes peces, bastante sueltas, muy bonitas y nada, que le guste, espero que vea el vídeo hasta el final y que le guste, vale, así que un saludo y hasta ahora. Pues bueno chicos, estamos aquí a media jornada del río, yo ya saca a mi pepino, el Jano el suyo, la cara felicidad y estamos aquí con Evaristo, pescador aquí de la zona del Farraz y nada, vamos a acompañar la jornadita de hoy, nos vamos a quedar cerquita, ya está montando, lo que pasa es que esta cámara no va a ser muy bueno, no va a enfocar aquí, pero bueno. Va a ser que está cerrado el agujero. Está cerrado. Y nada, pues ahora nos explicará un poquito, pues él lo tiene aquí con la mano, igual que yo el Ter, esto es el río de su casa. Que nos explique un poquito cómo está la zona. Bueno, pues el río está bastante bien, está bastante pescable, las truchas están un poco duras, pero bueno, van saliendo alguna de grande, el día ha quedado bastante bien y bueno, pues intentaremos a ver si podemos sacar alguna más y hacer el día que sea mejor, ¿no? A ver, a ver, ¿ya qué le están montando aquí para los curiosillos? Pues le estoy montando esta, un pérdigo pequeñito, así de coloritos, con lo gráfico y a ver qué tal. Me suele dar bastantes buenos resultados. Y bueno, pues todo será intentarlo. Y abajo le llevas una limpa ahí peluda. Un pico un poco feo, pero con esa la que me ha traído bastante buenos resultados. Pues nada, si tú eres de aquí con eso pesca, habrá que verlo. Así que nada, chicos. Dejamos con el barista y seguimos con la pesca, a ver qué es lo que sale. Venga, venga. ¡Halo! Pues bueno, chicos, estamos jano y el balisto, pero no todo vas a estar adentro del agua a sacar truchones. Así que, estoy a patear. Le vamos a echar la zonda ahí arriba y ahora nos vamos los tres para abajo. ¿Qué? ¿Dónde vamos a ir? Bueno, vamos abajo del puente a ver qué tal. ¿Cómo está la tarde? Al barista le duele el brazo. Le duele el brazo de la pepona. No sé si la habéis visto ahora o la veréis luego, pero madre mía. Dina, a caminar, solecito. Ya no llueve. Dina, vamos a dejar enfocar las caras guapas. Vamos a ver si pescamos algo. Venga. Pues bueno, ¿por dónde nos lleva el barista? Me cago en la hostia. ¿Esto qué es? Las cosas de jabalí del monte. Pues nada, chicos. Vamos pasando por aquí, a ver, con las cañas montadas y todo. Y para mí esto es nuevo. Para muchos de vosotros también. A ver, a ver, a ver, aquí se ve agua. Uh, se ve la luz. Tía, qué corriente más poderosa, ¿no? Ahí, Jano. He tenido un problema técnico. ¿Qué dice? ¿Que hay que cruzar por aquí? Sí. Madre mía, qué corrientes. La de hecho es que pasamos de largo de esto. O sea, que aquí ya ni tiramos. Mirad qué corrientes que hay. Madre mía, se me lleva y todo. Las piedras son muy resbaladizas. Así que ir con cuidado cuando vayáis por el río. Chino chano poco a poco. Madre mía. Estoy desentrenado. Seguimos caminando. Hemos pasado por allí y ahora para acá. Yo ya tiraría aquí, pero bueno. Vamos a seguir albaristo. Vámonos. Uy, las ramas. Vámonos, vámonos. De excursión que esto me mueve. A ver dónde nos llevo. Vuelve, camino abierto. Espérate, yo voy de rastrillo, pero parece que va a echarle ya. Uy. Hostia, la primera nada más lanzar. A ver, ay, porque va a echarle ya. Vuelve, aleluya ya. Quiero Beastismo. Lirás' del balón. Lirás. Lirás. Ahí va Bueno chicos, la primera de la tarde Vamos por ella Vamos, vamos a esa falangista Ahí va Pujamos la manita Oh, qué bonita Qué bonita Eh, quieta Vale, para el agua Bueno, pues nada Falangista abajo Ganmaro arriba Y pasadita De pasada a pasada Y a ver qué es lo que va saliendo Bueno, la segunda Cambia de perdigón Y ahí está A ver Sí De peleona Ahí está Cabeza plata Esta es de Jesús Goldaraz Ahí va Dejamos la manita Oh, qué guapa es Oh, para el agua Bueno, más rápido imposible Era muy bonita No, no, la ha soltado Quería cogerla, pero Se me ha ido Aquí hay corriente ahí Aquí es más suave Y a la hora de sacarla es más fácil Que la zona que estábamos en el capítulo anterior Pero bueno Estas zonas así son más agradecidas para la pelea A ver qué va saliendo Si podemos Si sale bien Le damos a Evaristo Un rato A ver que nos enseñe cómo pesca A menos lo miramos Así aprendemos algo de él Siempre se aprende algo nuevo Aunque sea mirando Ahí va Pues bueno Vamos con Evaristo Estamos en la segunda parte del capitulazo Ay salabre Y nada Vamos a intentar pinchar truchas por aquí al farras Probaremos grabarle un ratillo a él Para que os fijéis Yo también me fijaré Que me gusta aprender Y nada Vamos a pasear por aquí El sitio es acojonante eh Zonas con más o menos corriente Pero todo guapísimo Y nada Vamos Y cuando estemos en el sitio Seguimos grabando ¿Vamos? Venga va Vamos por abajo Bueno Pasar es jodido eh Hay una buena corriente El agua Por las rodillas Y vamos a grabar a Evaristo Vamos a ver Como ya podéis ver Va totalmente al hilo El carrete es semi-automático Canal 10, 3, 4 10 pies Línea 3, 4 Y pasada a pasada Muy fino El estadounidense Que no hay un aeroníneo Que no hay un cuadro No hay un cuadro Que no hay un cuadro El tema Esas son las que no hay un cuadro Entonces, eso es el tema Un cuadro no hay un cuadro No hay un cuadro Un cuadro nos te queda Un cuadro nos te queda A todo esto tenemos a Hano allí, dos más debajo y el día está cojonudo, así se comporta así un poco. Vamos fijando en el carrete y la mano, cómo trabaja. ¿Llevas? No, pensé que llevabas. Vamos a fijar aquí. Va tensando con la mano, según va haciendo la pasada, para notar tensión, para no perderla. Ahí estás. Vamos a fijar. Vamos a fijar. Vamos a fijar. Vamos a fijar. Venga Oh oh ¡Adiós! Lo has puesto debajo, a una ninfa peluda y truchita al canto, guapísima Espera por la grande, a ver si tenemos suerte y metemos la grande en cámara si no pues bueno, primera persona y a ver lo que sale Tabardus, tabardus, pepino, pepino que se ha pillado, madre mía, a ver si lo sacamos Es un pepino, es bastante importante Ahora sí que hay para la orilla con las ramas, espero que no Se está yendo, se está yendo, no puedo apretarlo mucho más Dios Mal sitio Vale, cabecea, cabecea Vamos a intentar levantarlo un poco Ahora que está fuerte Vale, vale, viene, viene, se descuelga Se descuelga un poco Pero está muy entero, es una buena iris 60-70 Hostia, que tocha Menuda barato, se acaban de ir dos pescadores de ahí Me he acercado y la he visto y digo, madre mía Espero que no le dé por ir por abajo, la perdería seguro Dios mío No hay manera, eh, la voy a perder Se han enganchado la rama ¿Vais haciendo un poco de palanca? Sí, sí, enganchan la rama Qué rabia Vamos a tener que ir hasta allí, está con la hostia Lo hemos perdido Ha hecho palanca aquí con la rama Y se ha llevado la linfa Madre mía Pues nada chicos, esto es lo que hay A ver si sale algo más Y si no Cago en la hostia Bueno, volvemos a la acción Tras un cuarto de hora sin peces Y perder ese truchón Me queda súper desanimado Vuelvemos aquí con el barista, ahí está Ole Oh Se escapó Se escapó, ha pegado demasiado Pues nada Creo que Baristo Vamos a ir finalizando el El capitulillo Y nada, si quieres saludar chavales Bueno, pues decir que Que bueno, que ya sabes lo que hay aquí en Alfarrás Ya lo veis Y bueno Ya lo sabéis, vamos En definitiva Aquí tenéis el río Pues nada chicos Nos despedimos con los Con los trozos esos que hemos grabado allá abajo Un poco más Y nada, espero que os guste esta segunda parte Vale, así que un saludo Y hasta la próxima Hasta la otra Ya está Ya está grabando De Masterjano Arroba el hueco Arroba el hueco de la poza No sé si lo veréis bien en vuestra casa ¡Oh, oh, oh, oh! Relax, eh, relax Aquí tienes pocos enganches Y subir por allí no te va a subir ¿Qué? ¿Chinuk? 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 Y deis torpedos, ¿no? Bueno, aquí en el límite Entre el límite del bien y del mal Por debajo del cartelito El puto Hanon Y su pedazo de trucha Vamos a ver Sí, sí Está fuerte Lo que hemos grabado muy pocas picadas en directo, eh, de verdad Es que Es que No es lo mismo ver una trucha cebando y lanzar la mosca y sabes que va a cebar ahí Ahí es más o menos a ciegas pescando al hilo, es totalmente diferente Pero bueno Peces salen, ¿eh? A ver Te ha pegado uno con los saltos Si sale por ahí La consigues pasar un poco triunfarada Pero guapa, eh Si Se veía un buen lomo Vean los cabezazos Vean los cabezazos de miedo, eh Justamente la había dicho a él ahora Dio, raro y no se hagan el cepelinagui Dio, ponte al lado, ponte al lado y se ha cortado el hilo Ahora baja, ahora baja Vale, vale, tú deja la... Si lo que quieres que baje, ¿no? Si Le he visto cebar Es muy sana, ¿eh? ¿Puedes? Hay una chapa Si, ya, está enganchado con el limán Ya está Bueno, pues nada, aquí estamos Vamos Dijan o di A pelea, a pelea Lo que tiene alfarras, tú Que luego te ves en casa, ¿eh? Acuérdate Pican y te las ves y te las deseas Te las ves y te las deseas No, no... Eh, 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 tranquilo Hasta las 7, no es de noche Va, venga, que va bajando Aquí, allí No, no es de noche No, no es de noche Hombre Cuando entran en esa área se ven mejor, ¿eh? Es como la de esta mañana, pero... Yo no sé, dentro del agua me engaña Parece más pequeña, pero cuando saltan y se ven Se ven buenos aparatos Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Vale, vale No, si allí... Poco vas a hacer ahí No, no... No tiene el... El escalón ese Tranqui, que aquí lo tienes bien, va, Jano Relájate Ahí va, ahí va Venga, le vamos ganando tiempo Terreno Tranqui, tranqui Tranqui, eh, Jano Tienes tiempo de sobra Para sacar esta y otra Para sacar esta y otra Pasar todo esto ya no puede para acá Vale, tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo Vale, échatela un poco para ti y bájate tú Y así la obligamos que levante la cabeza, ¿sabes? La táctica de antes Tranqui, tranqui Venga, venga Venga, venga Poco a poco, eh, sin prisa Sin prisa Sin prisa, Jano Sin prisa, sin prisa Sin prisa, sin prisa Mira, él por aquí y yo por aquí al lado Mira, él por aquí y yo por aquí al lado Ya está, tranquilo Ya está, tranquilo Te caminas un poco, eh Te caminas un poco para atrás y ella irá viniendo Vale, 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 quieto, quieto, tranqui Tranqui, eh No pasa nada, no pasa nada, si está limpio todo Se va a querer meter la corriente y bajará por aquí O sea, que tú tranquilo, déjale que se meta la corriente Déjala, déjala Vale, ya está, ahora levántala un poquito Vale, un poquito más Un poquito más No, nada, ya está Tranquilo, veis probando, eh Veis probando Ya está Ahí va, ahí va La tiene ahí en la boca, ¿se la puedes quitar tú? Fua Voy a quitar acá en mano Buah, está dura como una piedra, tío Se ha soltado ya Vale Ahí estoy mojando Madre mía, la última trucha que se ha cascado Le mantela un poco Madre mía Sí Ahí estás A soltarla Pero bueno chicos, aquí tenemos la... La iris El Jano ¿La soltamos? Sí, ya que va Venga, va Vamos a ir Ahí está, ahí está, ahí está De la hora De la hora De la hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!